Josué el conquistador, ejércitos venció Y Jerico cayó, cuando el pueblo gritó Esfuerzate y sé valiente Le dijo Dios a Josué No temas ni desmayes Contigo yo estaré Contigo yo estaré Contigo yo estaré La promesa que Dios le dio a Moisés Una tierra en la que fluye leche y miel Esfuerzate y sé valiente Le dijo Dios a Josué No temas ni desmayes Contigo yo estaré Contigo yo estaré Eh, eh, 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 contigo yo estaré